vean nada más a esta esta pequeña que es boa o es pitón pitón bola pastel una serpiente digna de admirar de verdad es una serpiente increíble e impresionante es una maravilla la verdad puedes agarrarla puedes agarrar a las mincitas la quiere agarrar a ver cuérdate en el cuello que hermoso mira es de veras no es de mentiritas es una es una serpiente digo para las personas que quieren contemplarla de verdad merece respeto y admiración un ejemplar como estas híjole es increíble sinceramente se siente la piel suavecita te acaricia verdad a la cabecita a ver dónde está la cabecita es una pitón bola de cuatro años de edad es increíble de verdad es magnífica esta esta pequeña serpiente cuánto cuánto tiempo tiene cuatro años de edad cuatro años de edad tiene y pues está bellísima a ver la cabecita la cabecita era la cabecita qué hermosa está sinceramente bueno aquí la está acariciando y contemplando yasmincita y bueno pues es una es una serpiente maravillosa es 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 digno de admirarla de verdad y de contemplarla bueno saludos saludos a guanajuato saludos a guanajuato de parte de yasmincita y su mamá y tú no tu apellido cuál es yasmintores ramírez ah bueno ok perfecto para que que van saludos a tus abuelitos a mi abuelita y a mi abuelita acérquese 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 no me da miedo a ver para que salga la mamá salga la mamá y la hija así qué hermosa está a poco no está bonita sí está muy bonita pero de lejos ella se animó a poderla contemplar acariciar y poderla tener en su cuello increíble la verdad amigos mis respetos para estas hermosas serpientes y dignas de tener y de admirar saludos a todos aquí nuevamente cómo te llamas cómo se llama jocelyn jocelyn mira jocelyn aquí está pues contemplando a esta hermosa serpiente no sé qué nombre tiene cómo se llama es una pitón bola pastel pitón bola pastel de cuatro años de edad cuatro años de edad pero con qué nombre tiene ella tiene nombre o no tiene nombre le pusimos zeus es un macho zeus es macho con razones se deja acariciar ok increíble así es bueno pues aquí sobre la avenida emiliano zapata verdad que esta hermosa serpiente que la verdad es no cualquiera se atreve a acariciarla y a tenerla entre sus brazos y entre su cuello verdad pero ella y la niña ellas me cita si se animaron buenos saludos a todos que yo los bendiga verdad y éxito en todo